El anime de Scott Virgion ha generado mucha polémica, y no me refiero a la orientación de la historia donde Ramona es la protagonista, sino a que bastante gente se quejó de la serie porque según ellos, era extremadamente progre y woke. Sí, se están quejando de una historia basada en un cómic de hace casi 20 años. La misma historia donde en el cómic original el único personaje hétero es el protagonista. Sus amigos en la banda son bisexuales, su mejor amigo es gay, su novia es bisexual, su exnovia también es bisexual, y uno de los 7 exnovios malvados es una lesbiana. Te recuerdo que esta historia originalmente salió entre 2004 y 2010. ¿Por qué te digo esto? Porque bastante gente asegura que esto no pasaba en la historia original, que esto es un invento woke de Netflix por obligarnos con la agenda política y progre. A veces la gente solo busca enojarse sin sentido alguno. Eh, internet.